Por supuesto, estaremos en espera de las investigaciones. Y miren nada más, le quiero presentar estas imágenes. Muy lamentable lo que sucedió en los límites de García y Monterrey. Fue una pelea captada por teléfonos celulares entre un automovilista y el operador de un transporte urbano. Pues imagínese, el automovilista remató con un machete. Vean nada más. Gracias, Pablo González, por esta información. Y bueno, ya seguimos aquí en las noticias. Ya lo sabe, muy pendientes de sus reportes y denuncias. Nos encanta leerlos y más en este día previo al Día del Padre. Este festejo que sabemos que se llevará a cabo con todas las familias. Vámonos a las diferentes calles y avenidas porque nos conectamos con Luis Besa. Hay información importante. Tú nos cuentas. Luis, buenos días. Lo que nos comenten y nos conectamos contigo más adelante en cuestión de minutos. Claro que sí, Pablo. Vamos a seguir pendientes recorriendo esta calle donde fue la explosión para observar el resto de los daños y también espera de que lleguen las autoridades a dar el apoyo correspondiente. Por lo pronto estamos pendientes. Buenos días. Gracias. Muy pendientes. Luis Besa, nuestros compañeros reporteros recorriendo las diferentes calles y avenidas y por supuesto municipios de lo que sucede en diferentes puntos de Monterrey y su área metropolitana. Es momento de marcar una pausa a esta hora de la mañana, 7 con 49, 26 grados. No le cambien.